Bueno, Renato, buenos días a ti, a Leiselar y a mi gran amigo Daniel y a todo la demás dirigencia sindical y al pueblo hondureño que nos escucha. Mira, atendí la llamada, en realidad yo estoy ahorita, me he salido de unas reuniones, porque creo que este tema es demasiado importante. Fíjate que en nuestro país, y esto lo hemos hablado con Daniel, se pasan manejando los temas políticos, de qué partido tiene fuerza, de quién va a ganar las próximas elecciones, de cómo consigo control, de quién va a ser el tribunal, de quién va a ser la Corte Suprema. O sea, todos los temas es buscando siempre jalar agua del molino para sectores que pasan en buscar cómo ganar fuerzas. Y del tema de empleo, del tema de bienestar, se platica muy poco. Esto es algo que no puede seguir en nuestro país, no puede ser. Yo creo que ahorita sí te escuché que decías, por lo menos busquemos cómo las empresas que están ahorita no se vayan. Y creo que es, o sea, algo limitado ese anhelo. Nosotros tenemos todos los años 120 mil jóvenes que entran en el mercado laboral. O sea, es una de las bendiciones más grandes que hay, que tengamos una población joven, 63% de la población tiene menos de 29 años en Honduras, y que estemos invirtiendo en esos jóvenes para educarlos, para darles salud, para darles seguridad, para que cuando cumplan los 18 años se vayan a otro país a producir, y después ese país del tercer mundo nos venda producto. Eso no puede continuar, no puede continuar. No solo desintegra a la familia hondureña, pero también afecta económicamente al país. Y me alegra que están hablando con Daniel de crear una mesa de trabajo donde busquemos cuáles son las propuestas que le van a dar respuesta a todos estos jóvenes que año con año entran en el mercado laboral. Y cómo, en vez de estar solo tratando de sobrevivir, nos planteamos como uno de los países con mayores oportunidades de desarrollo. Mira, ayer estaba escuchando una entrevista del presidente Bukele, que hablaba sobre las bondades de la posición geográfica de todo Centroamérica, de todo Centroamérica. O sea, nosotros tenemos grandes bondades en posición geográfica. Tenemos jóvenes que ya han demostrado que cuando se les permite capacitarse y cuando se les da todas las herramientas, son número uno. Tenemos empresas que compiten globalmente. Tenemos, somos el octavo exportador más grande del mundo de prendas de vestir a Estados Unidos. O sea, tenemos muchos logros. Pero el país no va en el rumbo correcto. Hay problemas, hay incertidumbre, falta liderazgo en nuestras autoridades, en dar un norte de hacia dónde va el país. Y otra cosa te digo, no podemos invitar a inversionistas nacionales y extranjeros a venir al país tratándolos mal, por no decir insultándolos. O sea, tenemos que cambiar este lenguaje de insulto, este lenguaje de división, por uno donde mandemos un mensaje que los hondureños estamos prestos para recibir inversión nacional, extranjera, estamos prestos para trabajar conjuntamente en buscar aquellas alternativas que nos van a hacer competitivos en un mundo tan competitivo como el que vivimos. Y te voy a decir otra cosa, y Daniel lo sabe. La viceministra de Trabajo de Estados Unidos vino hace unos meses y dijo que el mejor ejemplo de una mesa de diálogo que ella ha visto en el mundo lo vio en Honduras con la comisión bipartita que tiene la industria maquiladora con las centrales obreras, donde se debaten los temas y donde se traen los problemas y se proponen soluciones a los mismos. Eso es lo que debemos de hacer los hondureños para hacerle frente a esta situación que tenemos, donde en realidad hay desesperanza y por eso tenemos tanta migración ilegal hacia otros países. Bueno, mira, vamos por partes. Si tú te metes a Otexa, Otexa es el Departamento de Comercio de Estados Unidos que reporta, cada unidad que entra en prendas de vestir, en plástico, en carros, en todo. Pero particularmente, si tú te metes a Otexa hoy, que eso es un sitio gratuito, y miras cómo han reducido las importaciones a Estados Unidos del mundo, vas a ver que la cifra es 31%. O sea, es dramática, 31% menos de unidades de prendas de todo el mundo, incluyendo China. Es más, la cifra de China es 31% de reducción. En ese global de 31, la cifra de China es 31. En el global de 31, la cifra de Honduras es 25. Y en el global de la reducción, la cifra de Nicaragua es 9.99, o sea, 10%. La reducción es verídica. ¿Y qué es lo que está pasando en Estados Unidos? No necesariamente que haya una recesión, sino que después de la pandemia, todas las empresas pidieron, hicieron mal sus cálculos, pidieron demasiado producto y tienen un promedio entre 8 y 9 meses de inventario. Y ahorita, estas reducciones que te estoy platicando, se dan para normalizar el inventario. Ese inventario se va a normalizar a final del año. Ya para el 2024, se espera que sea un año muy activo, muy activo. Eso es solo para darte un panorama de lo que está sucediendo en el mundo. Ahora, ¿qué hacen las empresas en una situación donde está pasando una corrección económica mundial y hay todos estos elementos que tienes que evaluar? Bueno, empiezan a ver los diferentes países y las diferentes opciones y toman sus decisiones. Yo no te puedo hablar por alguien en particular. Lo que sí te puedo decir es que una empresa mira cómo está el costo de energía eléctrica, hay o no hay apagones, cómo está el salario contra los otros países. Es más, yo hice una comparación en el Congreso. A mí me tocó hablar tres horas cuando hablamos de la reforma de la ley tributaria y eso es público. Y tú tuviste una copia. A ti te mandaron una copia de parte de la Asociación Honduras de Maquiladores. Si tú agarras ese estudio, ahí vas a ver el comparativo entre Honduras y Dominicana. Tú estás poniendo un ejemplo de Dominicana. Y Dominicana, pues mira, línea por línea de esa presentación que yo hice en el Congreso y ahí vas a ver grandes diferencias en términos de competitividad, en el costo de mano de obra, en el costo de energía eléctrica, en el costo de logística. Entonces, lógicamente que también vas a ver que Dominicana tiene un 29% de pobreza. Honduras tiene un 74% de pobreza. Entonces, es un poco frustrante de que, aunque las condiciones allá son más competitivas en términos de energía eléctrica y salarios, pues su economía está mucho mejor que la de Honduras. Entonces, por eso es importante esa propuesta que entiendo yo que está haciendo Daniel de ir a sentarnos en una mesa. Ahora, a mí no me gusta solo hablar de las cosas negativas. Yo te puedo decir, hay tres grandes grupos internacionales que quieren venir a instalarse a Honduras y están ya por tomar esa decisión. Entonces, sí hay esperanza, sí hay oportunidades, sí hay posibilidades para que hayan buenas noticias en el país. Pero es importante que el gobierno, los trabajadores y los empresarios nos sentemos a platicar de las diferencias que existen entre las tres partes, de los problemas que existen en el país para que haya una propuesta concreta en ayudarle a todos estos jóvenes que año con año entran en el mercado laboral.